Y aquí estamos con Carlos Iglesias que me está esperando desde hace unos minutillos y espero que me perdone por ello. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Frank? Perdona hasta un minutillo que te he hecho esperar, pero que venimos de bailar claque, ni más ni menos de aprender a dar unos pasitos de claque y se pasan los minutos enseguida. Qué bonito. ¿Cómo estás? Pues muy bien, esperándote. ¿Estaba? ¿Con cara de enfadado o qué? No, en absoluto. Lo que pasa es que casi me quedo dormido porque llevo más de 20 minutos. A ver, ¿tú cómo estarías la bronca? Le diría, joder, ya está bien. Que sea la última vez. Ya está bien, hombre, por favor, 20 minutos. Madre mía, si lo sé no vengo. Discúlpalo primero y mi gran curiosidad, que casi siempre la tengo con vosotros, es, tú por ejemplo, ¿por qué me has traído la Plaza de la Paja? Pues el restaurante El Cossaco, sobre todo porque es ruso y nosotros vamos a hablar de los niños que fueron a Rusia. Y entonces uno de los primeros sitios que conocí ruso aquí en Madrid fue justamente el restaurante El Cossaco. Vale, pues vamos a conocerlo, venga. Vamos a tomarnos unos cés rusos riquísimos. El restaurante, como ves, es ruso a tope. Y muy bonito, ¿no? Un ruso blanco. El cálido, las velas, el fresco, la pintura, ¿no? En un sitio. Está lleno de retratos del zar y la zarina, o sea, es la Rusia blanca antes de la revolución. Pero lo que hay que ubicar, Carlos, que también viene muy al caso, Carlos Iglesias es una película que se llama Hispansis, ¿no? Hispansi, Hispansi. Y eso significa españoles en ruso, ¿no? Era como nos llamaban los rusos. Aquí si decimos Hispansi lo entenderán perfectamente, ¿no? Buah, que sobre todo la camarera que es cubana me parece. Mira, este es un samovar, un samovar que nos trae el agua caliente y nos trae una mermelada. Un samovar, es la primera vez que lo escucho, Carlos. ¿Un samovar? Samovar, sí. ¿No lo habías escuchado nunca? La primera vez. ¿Y esto consiste en...? Pues mira, aquí hay un tubo hueco donde se mete carbón, carbón que está ardiendo. Sí. Entonces calienta el agua que rodea este tubo hueco. Y entonces se le da el grifito y tú te sacas aquí el agua caliente para hacerte tu té. ¿Y lo de la mermelada? Esta es una mermelada muy rica, hecha en los bosques de Siberia. Seguramente, ¿no? Y sustituye al azúcar. Más sano, además. Bueno, en cualquier caso, Carlos, ¿cómo estás con tu segunda película, ante tu segundo estreno? ¿Hay nervios? Pues sí, siempre hay nervios. Un estreno es un estreno y en este caso te juegas mucho. Porque además de la dirección y actuar en la película, pues soy parte de la producción. La película, no es porque yo la haya hecho, porque después puede preguntar a mi madre. Es un peliculón. Y hemos participado ya en el Festival de Huelva y nos hemos llevado el premio del público. Y todos los pases que vamos haciendo, la verdad es que la gente sale entusiasmada de la película. La misma estará súper a tope, ¿no? De mil historias, la promoción, lo que tiene, ¿no? Pero cuando está un poco más tranquilo, ¿tú qué sueles hacer cuando puedes disponer de tiempo y estar en madre? A mí me gusta la cantidad de andar por ella. Yo creo que se me quedó grabado desde que siendo el hijo de un emigrante, mi padre me decía, daría cualquier cosa por estar en la Gran Vía viendo pasar gente. Desde un pueblecito de Suiza en pleno invierno con medio metro de nieve, para mí era una referencia de la alegría de España clarísima, ¿no? La Gran Vía viendo pasar gente. Y yo creo que se me ha quedado grabado para toda la vida. Por eso yo cuando tengo tiempo y me apetece perderme por Madrid, ando, paseo. El centro, sobre todo el centro de Madrid, que me parece que es hermosísimo. Y que se mantiene además, está más bonito que hace años. Las cosas como son, se está embelleciendo una barbaridad. Sí que tenemos un recuerdo muy vigente todavía, ¿no?, de tu etapa junto a Pepe Navarro, que a partir de ahí fue cuando la gran mayoría de los que están ahí detrás, pues, relacionaron un pasado el tiempo, ¿no? Fue una oportunidad maravillosa en la vida y a partir de ahí, pues, cambia. Cambia para bien la vida difícil y complicada siempre de un actor, ¿no? Donde el paro, pues, te amenaza constantemente y, bueno, pues, a partir de ahí, la verdad es que nunca ha faltado trabajo. Fíjate que estamos en la semana de los Oscars, ¿no? Y estamos, hemos bailado claqué, recordando esas películas clásicas galardonadas con un premio Oscar. Vamos ahora a un restaurante muy neoyorquino, muy californiano, también sería un entorno propicio para celebrar cualquier premiado en los Oscars. Y estamos, entre medias de todo eso, estamos contigo. ¿Será esto como una antelación de lo que puede ocurrir con Hispansis? Plantearte el hacer una película para conseguir esas metas es muy complicado y la desilusión puede ser tremenda. Digamos que lo que sí puedes esperar de una película es que guste, que se la atienda como es debido, que se comente, que se hable de ella, que a partir de eso haga que, por ejemplo, los chavales tengan inquietud por enterarse un poco más sobre nuestra historia, que tengan curiosidad por la vida. Esas cosas son más fáciles que ocurra y además son muy buenas que ocurra. Lo de los premios y todo eso, pues bueno, pues, si ocurren, también van a pasar. Tú eres un asiduo al cine, como espectador a la sala de cine. ¿Tienes una rutina semanal? Tanto como rutina no, depende de la cartelera, pero sí, voy con mucha frecuencia. ¿Valor de ley la has visto? Valor de ley he visto la versión de John Wayne, pero todavía no he visto esta. Vale, pues nosotros sí vamos a ver un fragmentito de ella a través de Antonio Mirabal, que como siempre, la guía de los cienos es su crítica de cine. Vamos a ver la guía de los cienos y después nos encontramos en Love 29, ese restaurante californiano que decíamos, pues muy propicio, muy adecuado para celebrar, pues, la gala posteriori, la gala de los oscars, que ha de estar allí y celebrarlo por todo lo alto. Valor de ley y después Love 39. Un placer, Carlos. Realmente, muchísimas gracias. ¡Gracias!